muy buen día mis amigos y amigas ya andamos nuevamente aquí hoy que viene siendo miércoles y vean luego luego empezamos aquí con estos 10 en solamente 10 dolaritos son dos collares iguales y están llegando las jessica simpson así en solamente 9 dólares en diferentes colores esa juicy está muy bonita también esa es de 10 dólares y en las siguientes una jessica simpson en 7 dólares que hermosa algo así de 10 y aquí hay otra de la marca jessica simpson por solamente 6.50 que hermosas parece que estos son anillos de coach esta parece una pulsera está de este lado y esta es de 80 dólares y estos son de 30 bien otra cadenita de la marca michael course 35 dólares y la pulsera está en solamente 40 vean esta bolsita de la marca carl tiene su carlito en todas partes 60 dólares por esta una y qué bonita esta tiene cierre en el centro y es así nada más es un show grande precio original de 298 dólares una calvin que también está un poquito diferente esta precio original era de 148 parece tela pero no lo es 60 aquí y aquí tienen otra de la marca carl vean esta que hermosa esta ya la miré yo en otra tienda 50 dolaritos por esta y tiene su corazoncito de carl ahí muy hermosa y como la puedo sacar 43 dólares por esta tiene dos compartimentos creo que estas ya las habíamos mirado antes a ver qué les llegó nuevo aquí aquí veo otra esta es una mochila de la marca michael course tamaño regular grande 120 dólares por ella y y y esta es un show grande de 60 dólares qué hermosa a lo mejor a alguien le interesan ahorita voy a empezar a mandar videitos mis amigas porque creo que si les van a interesar de la nesa ya rebajó a 52 dólares y a ver si está tan bien no está todavía está en 65 otra michael course o otra michael course tienen varias otra caro esta ya la miramos esta es de 120 dólares y esta de 60 en este otro michael course que llegó que es de 120 dólares tiene nada más así una con la correa así amplia y luego está esta otra que es de 100 dólaritos dice que es una camara bag tan bellas verdad está totalmente diferente saben lo que mis amigas la música o el audio va a estar adelantado por la música parece que se escucha bastante y es 45 dólares y que es en 43 dólaritos acá veo otras de la marca que es es una mochilita así 40 otra bolsita medianita de 40 y bien están empezando a llegar otra vez las timar en faf y de 30 dólares de esto se llevaron varias albos pequeñitas 30 dólares y las timar en regulares así de 20 dólares creo que son si si estaba en lo correcto primera vez que le atino que debería ya de aprenderme los precios verdad que me la paso aquí todos los días en 30 dolaritos vean aquí está como la de la venta del otro día como de charol en 43 dólares y tiene un pouch ahí dentro o sea este que está aquí steve madden en un color salmón 33 dólares por esta y esta mis amigas me sigue gustando cada vez que la veo 30 dólares por ella y que es toda negra de 43 dólares varias tomis 23 esta también de 23 23 23 ah no estas 22 un dólar menos vean esta aldo 30 dólares por ella esta hermosa verdad de charol pero el color está hermoso esta está muy bella creo que no va a ser marca reconocida pero esta bella 20 dólares es lo que están pidiendo y dejen veo la marca la terra tienen dos de ellas esta creo que va a ser aldo también porque le ponen el nombre tan pequeñito vean la cosita ahí no se mira pero es aldo también muy bella aquí aquí tienen la misma que les acabo de enseñar pero en color blanco vamos a colgarla aquí para que no estén tristecita abajo 20 dólares también mis amigas vean y vean las Team Madden que les enseñé el otro día en blanco aquí la tienen ahora en negro por 28 dólares y aquí está esta toda negra 20 dólares esta está muy bonita que es este parece que es como para el trabajo 28 dólares vean para cargar su laptop de la marca Nautica que bonita verdad y esa también está bella esa es de 30 dólares de la marca Betsy Johnson mis amigas que hermosas cosas cada vez que ando aquí en la tienda quiero comprar algo pero ya ven que les dije que ya no voy a llevar mercancía por horita a casa 30 me imagino que es del mismo precio aquí hay una cosmetiquera de la marca Yes esta es de 18 dólares trae dos cosmetiqueras y esta Tommy está hermosa vean nada más tiene rosadito y es de 13 dólares 13.99 27 dólares por estas son unas botitas de la marca US Polo y estas mis amigas parece que son en tamaño 9 aquí hay unas chanclitas de la GBG en 22 dólares aquí mire otros que me gustaron estos de la marca Clarks vean se ve que son comodísimas 27 dólares por estas no me quieren salir los números hoy y llegaron unos cuantos de estos que son de 27 dólares y apenas el día de hoy los acabaron de sacar están todavía calientitos 30 por unos 10 en tamaño 8 y medio y también mire que llegaron otros mis amigas pero la verdad no los encuentro eran unos de la marca Tommy me vean estos son son de 9 y medio marca Tommy no es tela ok es a material regular pero están bellos blanco con negro nunca los había mirado así estos son de 30 dolaritos aquí están estos en 8 y medio pero estos ya los hemos mirado estas también entré al cuarto trasero y que voy mirando estas que se me hicieron bellas aquí están de 14 dólares en tamaño 8 estamos esperando los que son así pero de de la marca si que mis amigas no los encuentro por ninguna parte así pasa unas chanclitas bellas en 15 dolaritos vean estos vean estos pantuflitas deer foam de 12 dólares vean una bebé anda cantando ahí así se hacía mi niñita cuando estaba pequeñita me cantaba canciones que ella solita se inventaba jejeje estos han de ser los de Annick Humphrey 17 dólares les digo que estos son los zapatos o los huarachitos más cómodos que se puedan comprar estos YMT de 25 dólares son así otros de 25 dólares en tamaño 8 GKNY transparentes 20 dolaritos son flat así nada más y aquí otros Tommy que llegaron pero estos son de tela mis amigas llegó otro puño el día de hoy 30 dólares por estos semillas en zapatos o más bien chanclas tienen bastante que llegó de la marca Puma que son así ya ven que la marca Puma es baratísima aproximadamente 14 dolaritos vean qué bellezas las tienen así en ese color en rosadito mucha de la marca Roxy en 9 dólares más marca Roxy 9 dólares GKNY 10 dólares vean estas de la marca Roxy hermosas todas negras para las que no les gusta traer colores muy fuertes 14 dólares por estas y estas son iguales que las otras y decir estas son diferentes pero no verdes de la marca Yes GBG por 15 dólares y aquí tienen Yes toda plástica en 11 qué bellezas me encantan unas en 7 pero vean cuánto color de 15 dólares y estas fosforescentes a ver ahí miren otras chanclas por mientras de que me peleo con estas y las saco o son layer 8 en 10 dólares pensé que era algo un poquito mejor estas de repente aparecen ok 20 dólares estas en tamaño 6 y un poquito de pantuflitas pero la verdad no mucho mis amigas 7 u 8 es el tamaño de estas están bellas y a ver el precio 12 dólares solamente nada muchos zapatos así ahorita no hay mis amigas si están cancelando algunas trojitas o cargas así que por eso se ha bajado un poquito la cantidad de mercancía que teníamos pero de algún lado la vamos a sacar ok para seguirles enviando bueno mis amigas creo que aquí les dejo este vídeo ahí hay más zapatos de esos que el eterno me los bendiga besitos a todas adiós y